¡Déjenlo tranquilo! ¡Déjenlo, bestias salvajes! ¡No le hagan daño! ¡Déjenlo! ¡Se los ordeno, bestias! ¡Déjenlo! ¡No le hagan daño! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo en paz, bestias! ¡Es una orden! ¡Cuidado! ¡Por favor, ten cuidado! ¡Ten cuidado, hijo! ¡No, hijo! ¡Ten cuidado! ¡Déjenlo en paz! ¡Déjenlo, bestias salvajes! ¡Basta! ¡Profeta Jacob, despierte! ¡Despierte, por favor! ¿Qué sucede, profeta? ¿Fue otra pesadilla? Su voz se oía desde la otra habitación. Sí. Una pesadilla horrible. Había lobos que perseguían a un muchacho. Y el muchacho terminó cayendo por un precipicio porque los lobos querían devorárselo. ¿Quién era el muchacho? ¿Lo reconoció? En verdad, no. No logré ver su rostro. Pero desde lejos, se parecía mucho a José. Ya debes saber el significado de ese sueño. Si no, no estaría tan preocupado. Es que una terrible tragedia va a caer sobre mi familia. Dios no quiere que nada malo le pase a sus hijos. Pero ellos están conspirando en secreto con el demonio. Y se engañan entre sí para alcanzar sus metas. Duerma un poco. Eso lo tranquilizará. Debe descansar. Mi Señor, en ti me refugio.